bueno tenemos entonces la visibilidad en este momento la capa es como ésta simplemente un botón activar y una capa con un contenido un título y eso van para ver un poco la potencia de lenguaje javascript en las interfaces es importante tener en cuenta para que todo funcione que es clave diferenciada entre la palabra class que es específica para hacer maquetaciones css y la palabra id que es fundamental para poder que todos los aspectos de javascript nos funcionen si bien en css también puede utilizar ids lo recomendable siempre es utilizar class para temas de maquetación en este caso lo estoy utilizando para ustra y id lo utilizaré para temas de javascript y es un estándar prácticamente en la industria bueno teniendo en cuenta esto la idea es que vamos a hacer que el botón cuando le damos clic nos muestre la capa en este caso ya la estaba mostrando pero la voy a empezar a manipular para que podamos hacer todas las interacciones bueno teniendo en cuenta que la capa tiene ese nombre y una de las principales ventajas de de jQuery es la manipulación rápida entonces para manipular jQuery lo primero es el signo pesos punto y entre paréntesis escribir el nombre del elemento para este caso el estándar de jQuery es doble comilla numeral y el nombre de la capa en este caso nuestra capa se llama como su nombre indica capa inmediatamente que ocurre en este punto jQuery ya convirtió todo esto en un objeto que voy a poder programar y ahora con eso hay un método muy sencillo de jQuery que es se llama height o esconder el cual hace toda la funcionalidad de esconder la capa yo creo que aquí tengo un error con el punto en efecto tengo un error con el punto de sintaxis voy a ampliarlo para que lo puedan observar mejor y es que en efecto estaba colocando aquí un punto y es de esta manera que tengo aquí este es el manejador de jQuery con este elemento ya puedo todos los elementos que tengo en el html manipularlo directamente en este caso este y programarlos y hay un método que trae jQuery desde fábrica que se llama height que significa esconder de hecho en ese momento como yo lo tengo programado en JavaScript lo que debe ocurrir es que cuando recargue evidentemente no lo muestre si pero observemos que el código está allí aquí existe la capa pero ya lo estoy manipulando en su interacción ahora voy a hacerle al botón un evento dejar escrito el evento más sencillo y más fácil es el evento un clic que es el evento que va a ocurrir cuando le dé clic al botón y a ese evento le voy a colocar un método que se va a llamar mostrar capa listo el cual voy a empezar a programar voy al cliente y voy a el método que se llama mostrar capa el cual voy a llamar con una función mostrar capa y simplemente en ese caso voy a reciclar esto y le voy a decir que no me la esconda sino que perdón en vez de height utilice su método show que es mostrar voy a formatear el código y vamos a observar esos métodos donde están entonces voy a mostrar por acá djquery los métodos son varios son muchos pero pues iré utilizando poco a poco los que vayan monetando en clase vamos a hacer por esto acá en la documentación y aquí tiene muchos efectos y muchos eventos para manipularse en sus diferentes versiones para este caso voy a utilizar el método show que lo que hace pues aparte que recibe varios métodos estoy buscando la descripción tiene bastantes parámetros y básicamente lo que el método es hace es que el elemento seleccionado para este caso el que tenemos acá se revela inmediatamente sin animaciones pero le puedo colocar animaciones si quisiera ahora está de pronto más adelante las podemos agregar y así mismo hay un método que se llama height que obviamente creo que ya han entendido que lo que hace es que los elementos inmediatamente seleccionados se esconden correcto entonces mire lo potente de javascript que es solamente con dos líneas ya no hace toda esa parte de código para este caso entonces he vinculado al botón un evento mostrar capa que está programado acá mostrar mostrar capa y acá mostrar capa listo vamos a salvarlos y vamos a probar a ver si nos funcionan para seguir con el ejemplo práctico entonces recargamos como el carga inicialmente esta primera línea arranca escondiendo la capa y aquí tengo un evento que voy a desencadenar solamente cuando le dé clic que es lo que voy a hacer en este momento de darle clic e inmediatamente me de mostrar la capa en este momento lo está haciendo en que esconde la capa cuando cargue el sitio pero entonces voy a agregar otro botón y lo voy a llamar desactivar capa para que de esa forma pues quede como interactivo y en el evento entonces nuestra capa esconde capa esconder sería el nombre y acá pues tendría otro método para este caso que se llame esconder capa esconde capa esconder capa entonces voy a copiarlo tal cual para no tener el error después de sintaxis y voy a cliente y esconder capa y en este caso el elemento no va a ser show sino hide con el elemento capa en resumen arranca cuando cargue el sitio esconde la capa y tengo dos eventos esperando que sean activados por un botón sombrémoslo recarguemos para que nos aparezca obviamente lo primero que ocurrió fue que lo escondiera activar la muestra y esconder debería mostrarla pero no lo está haciendo vamos a revisar ah claro y nos dice con el analizador de código que tengo un error que esconde capa no está definido esconder capa se llama el método seguramente no guarde los cambios esconder capa y esconder capa y en efecto era un error de sintaxis mío y ahí como pueden ver pues ya está limpio la carga de código y estamos entendiendo rápidamente cómo manejar la interacción notas de que no estoy aquí recargando controladores ni vistas porque estoy totalmente en el frontend espero que con estos dos ejemplos hayamos entendido muchas cosas fundamentales de la manipulación de javascript y de la forma de trabajarlo con esta librería que se llama jQuery y de la forma con esta librería